¿Y solo viene por detrás? ¡Cabla, cabla, cabla, cabla! ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Está muerta! No me pide por qué, por qué siempre me... ¿Por qué me matáis siempre cuando estoy en verdad? Tío, por mí. ¿Y tú para qué le quita la ropa a tu madre? ¡Ay, por favor! ¿Cuántas quedan? Pues dos menos una. Tienes tres más, sean tres más. No. Tienes tres más. Te digo, ¿por dónde viene? Voy saliendo. No, tienen que tirar a matar chica. ¿Ya qué? ¡Me han matado! ¡Te va! ¡Ya tiro eso, tío! ¡Te va! ¿Oye, ha entrado gente? Ya está. ¿Por qué? ¡GD! 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 ¡GD!